Es verdad que llevo unos cuantos días sin subir vídeo ¿Cómo está el tema? Pues el tema es que al final mi madre me anunció a la Guardia Civil y hay una denuncia puesta por malos tratos Yo no sé por qué en mi vida todo cuadra absolutamente mal, todo Infome médico no hay, el informe psiquiátrico es un desastre No sé qué, pero es que siempre, y a un vídeo viejo lo dije Todo parece lo que no es en mi vida Entonces hay una versión de yo soy la maldad absoluta cuando no es así A pocas personas que os dais cuenta sois vosotros porque habéis estado viendo muchos vídeos y podido contar muchas cosas El resto de gente profesional y tal es un desastre Estoy esperando que me llegue la citación Mi madre se tomó pastillas de forma posible intento de suicidio o no Entonces acabó tres días en la UCI Lo más seguro es que se las ha tomado No, no puedo, yo no lo puedo certificar 100% porque las amenazas eran constantes Le han puesto una asistenta que vino una hora de tarde para controlar la medicación que ahora se la estoy controlando yo Está tomando unas pastillas que antes no las podía tomar porque no había forma de que se las controlara nadie A mí no me deja controlar la medicación pero esas no las puede O sea, le doy una de noche Porque esa ya es imposible, se toma dos o tres Y esa no le da un para allá como pasó con las otras Se puede morir Entonces ha cambiado totalmente el chip Ya no está agresiva Ha bajado el nivel de agresividad totalmente Lo que pasa es que ahora de golpe está No hacen, Álvaro, 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 Álvaro Que me está volviendo loco Así que claro, o sea, son cosas que ya puedo hacer Porque la semana anterior estaba a modo terminator Haciendo todas las cosas, no se quiera de golpes Yo no, no, esto no, lo otro no Como ella ahora ve que no puede hacer Entonces necesita que Ya no está Es inaguantable, es pesada Tiene sus cosas de obsesiones y tal Y me estoy haciendo cargo yo de las cosas que tenía que haberme hecho cargo Ahora más, porque ya no te quiero hacer nada No quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro Y entonces su actividad física ha decaído sustancialmente Lo cual no es bueno Menos porque ella se mantenía con su actividad Fuera esa actividad, el cuerpo de ella Bueno Yo estoy jodido de lo mío Más estas cosas todas Estuvo los tres días en la UCI Está ahí el informe Allí no se aprecia ni psicosis ni nada Su comportamiento era normal No tenía nada Denunció malos tratos también allí Denunció malos... Estoy esperando que me llame la psiquiatra Ya pasó a llamarme Ya la llamé otra vez y nada Y tengo vez de... No sé, ya Ya estás cojones Pues eso Que no he subido vídeo por estas tal Estoy pasando aún unas conversaciones Tengo muchos dolores y cosas Fin Ya bueno Y otras cosas Ahora que he vuelto a poder hacer Las pequeñas compras Porque está fuera en juego Las vecinas me insultan Algunas vecinas me han insultado por ahí Mira, si me vergüenza hacerles una madre Porque esto ya se ha dedicado a contar todo eso por ahí Bueno, las conversaciones y todo Está todo perfectamente Se ve como hay esa manipulación Constante Voy a llamar a las vecinas A dos o tres Para que esparzan por ahí Lo que ella quiere Que se esparza Es difícil No sabes cuál es psicosis Cuánto de ahí O cosas de esas Cuánto es maldad ya de la persona Cuánto es Odio que tiene proyectado hacia mí desde siempre O cuánto es Claro No, es que cuando se hace mayor Me dice la médica La que la llamo Yo es que aquí la veo muy normal Pero claro, es muy mayor Y no, no Que te estoy diciendo que eso Esa forma de procesar las cosas Es de siempre Entonces se queda callado Ya ves que su madre aquí cuenta una cosa totalmente distinta A la que usted cuenta ahí La que quiere que le diga Pues eso Ha estado un tiempo sin subir vídeo Pero es que la situación es la misma Ya ha sido el mismo sitio O sea, la cosa está así Estoy en... Vale, iba a subir el cachito de vídeo Y acabo de ver que hemos llegado a los mis suscriptores Esto, YouTube Me tienes que monetizar el canal, eh Gracias compañeros y secuaces del crimen organizado y la maldad que es este canal ¡Alegnos todos! ¡Alegnos todos! ¡Alegnos todos!